Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios, tuvieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos. Ya le vamos a dar la palabra a Jorge, porque está de invitado aquí especial. Y siempre hay que ser generosos con los que nos visitan. Miren, esto fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. 20 en Guanajuato, 22 por ciento. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato. Dependientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraduras, de la Guardia, Policía Estatal, 3 mil 900. Guardia Nacional, 8 mil 210. Nada más. Sedena, 3 mil 853. Y cuarteles de la Guardia. Todos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Aquí están, ubicados. ¿Cuántos? Ah, sí, acá. Pero no ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero ¿cómo no ponernos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente? ¿Pero cómo está la paciencia de tanta violencia? ¿Algo no está fallando? Ah, claro. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía. Y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz. Había un fiscal. Bueno, está procesado, está detenido. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva. Porque si hay complicidad, si hay componentes entre autoridades y delincuencia, es muy difícil, es muy complicado. Hemos estado insistiendo, planteándole a las autoridades. Yo personalmente le he dicho al gobernador y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso hasta tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado.